hola amigos otra vez otra vez de nuevamente otro vídeo bueno amigos bienvenidos y estoy diciendo yo si omara de que me quería sentar aquí porque como pueden ver hasta el que salmín o si está mi que está bien a los amigos y las amigas para que lo puedan y hasta el que está listo pues acá hay un que exhal vamos a enseñar guau miren qué bonito se ve y estar que salito ah hay un cocodrilo hay hay un león te descuido que te va a comer hay un león también el que exhal como ustedes ese montón de león oscar el que exhal como pueden ver que es el significado del nombre del canal de nosotros verdad pues ahí estamos está súper bonito no sé cómo dice dice en o no honor al don guaya de león en honor de don guaya de león dice bueno amigos pues ahí como pueden ver ustedes de que yo soy amigo de lión y tampoco me hace nada no me come nosotros aquí la refacción la tenemos allá las sodas qué chulas rosas qué real estas flores como no es tuya aquí hay donde venir a cocinar de repente venimos un día de estos cuando se venga tu mamá de los estados unidos aquí la vamos a traer a hacer un churrasquito si ella gasta todo ella es la de los gastos no si nosotros tenemos nosotros lo vamos a poner y si no pues cuando lo tengamos ahí hay un como le llaman a esos perros oscar ah si bueno pues ay a mí se me olvidó el nombre nosotros teníamos uno de ellos ay ah no 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 ah no no son pirbo 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 aquí nos encontramos miren de qué aquí tengo mi pastelito y su y su bebida y este es un raptor esta es un raptor este es un raptor y yo mi coca y yo mi coca y yo mi coca aquí estamos disfrutando verdad aquí estamos disfrutando viendo el paisaje para allá vamos a enfocarles un poquito más el paisaje verdad para que ustedes lo puedan disfrutar porque imagino que ustedes también les gustó así como nos ha gustado nosotros y a nosotros nos ha gustado también como pueden ver ustedes si algún día un suscriptor quiere venir con nosotros acá sea suscriptor o suscriptora pues este es el lugar bonito donde lo vamos a traer a disfrutar un rato a pasarla de maravilla para este lugar lo vamos a traer ya no vamos a ir a la playa no vamos a venir aquí mejor y pues si podemos también a la playa vamos a la playa también si yo la verdad la verdad nosotros hace como siete años venimos acá de verdad a san lucas tolimán pero acá al lago no lo venimos simplemente sólo fue que a bautizar a nuestros hijos a los 33 hijos que tuvimos verdad los bautizamos a los tres juntos a los tres juntos me causó mucho resentimiento cuando vi la iglesia y se me vinieron muchos recuerdos en la mente porque aquí en lo que es el parque nos pusimos a comer con nuestros hijos en el parque en el parque central de san lucas a ir comiendo a mi hijo lo besaba y el contentito se tiraba a sus gritillos porque sí se tiraba a sus gritos y bueno pues me da mucho resumiendo acordarme y hay veces que trato mejor de olvidarlo porque no sé yo soy muy sentimental y me da mucha tristeza verdad pero qué se puede hacer no puedo hacer nada y más me diría mi diosito lindo que me lo tenga bien en la gloria si este y hasta incluso este la madrina y el padrino del de ambos van estaban así emocionados pero lastimosamente perdimos a nuestro bebé verdad al bebé pequeño cuando lo perdimos partido de este mundo tenía año tres meses la madrina también ya partió de este mundo y así que solamente quedó el padrino de mis hijos verdad y la madrina era prima mía verdad y si da mucha tristeza ese día íbamos a venir acá al parque pero lastimosamente tuvimos un problema verdad ya no pudimos venir nos fuimos luego para casa pero sí disfrutamos no me acuerdo yo tampoco si era muy tarde y en ese tiempo no habían camionetas no sé cómo están muy me acuerdo cuando uno no conoce un lugar amigos uno anda como si deprimido y algo rápido porque uno no conoce uno se siente mal no y vamos de que de que también cuando andamos cuando venimos a bautizar al nene a los dos a los tres este el el baroncito óscar el giovanni estaba bien malo andaba bien malito y yo andaba y andada toda desconcentrada toda distraída toda toda así por decir como le dijeran que la memoria la cargaba tú la memoria la cargaba tupida y ya todo eso de tanta que él son los enfermitos a la pasada verdad pues y ahorita él nos el 27 nos cumple siete años de fallecido pero yo siento como que si ayer fue que que él nos dejó verdad bueno pues dejemos este tenis ahí bueno mejor si nosotros como no vaya a ir aquí uno se siente muy contento verdad no hay ganas de irse le dan a no hay ganas de irse dan ganas de seguir aquí y aquí y seguir pero pues tenemos que irnos verdad si nos tenemos que ir porque pues si espero que les guste verdad aunque sea que tocamos un tema que no tenemos que tocar que nos duele en el alma sí pues sí entonces nos dejamos acá y espero de que se la pasen súper bien viendo este vídeo verdad y bendiciones para todos primero dios son muy pronto vamos a hacer un vídeo ya con álex y aquí si dios lo permite y también pues invitando todos los amigos si desean ir a pasear por aquí pues puede venir es un lugar muy tranquilo es un lugar donde uno viene a sus penas y pues allá están las lanchas como ustedes lo van a ver en otro vídeo de que uno puede irse a distraer dice que cobran 150 con la familia y cargarlo ahí para arriba abajo a uno y 10 que sales así entre nosotros personal pero cuando hay bastante gente unos 15 elementos para echarlos ahí sean familia o no cuando ha sido sólo así como andamos otros dos aquí que queríamos montar ahí pero nos cobraban 100 que salen otros dos sí porque ya no hay más gente entonces mejor le dije a un muchacho de que para la próxima mejor porque andamos muy bajo de recursos verdad y no no más que todo no teníamos pensado venir aquí y como pudieron ver en el vídeo anterior que veníamos haciendo vídeos en la carretera pues ahorita que nos vayamos de regreso vamos a hacer vídeos ya cuando vengamos de regreso porque cuando vayamos de regreso para casa porque había unas un unas partecitas de que íbamos a hacer video pero ya no lo hicimos pues espero que les guste y adiós nos miraremos en un próximo video